Lulú Aguilar podría ser una excelente doctora, pero este año, por problemas económicos, tendrá que dejar la primaria. En nuestro país, muchos niños como Lulú tienen las posibilidades, pero no los recursos para salir adelante. Con sólo 95 pesos mensuales, tú puedes cambiar su vida. Lazos de la Fundación México Unido. Porque un niño necesita de ti. ¡Gracias!